¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras? Somos estudiantes de Filosofía y Letras. Yo, aparte, pertenezco al grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga y estamos contando un poco de las actividades que estamos llevando adelante en la campaña nacional por la aparición con vida de Luciano. Este jueves la Facultad de Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras va a organizar unas jornadas de clases públicas de agitación y de difusión en torno al caso de Luciano. Bueno, se realizarán cortes de calles, se van a pintar banderas. La idea es que estas banderas estén en las puertas de las facultades de la UBA. Todo esto en el marco de que Vanessa es una compañera de la facultad y, bueno, sus amigos, los estudiantes que estudiamos con ella, no solo regresamos, estamos llevando adelante la campaña y queremos difundirla por el resto de la facultad. Sí, la campaña que venimos realizando es parte, obviamente, de tratar de poner a la luz el caso de Luciano, en el sentido en que los grandes medios de comunicación no transmiten. Recién ahora, después de dos meses de la desaparición de Luciano, están empezando a hablar sobre el tema. Nosotros desde las universidades nos venimos organizando, desde los centros de estudiantes, del centro de filo, del social, incluso desde la federación universitaria, y haciendo una campaña nacional por la aparición con vía de Luciano Arruga, entendiendo que se da en un marco donde un sector importante de la sociedad está saliendo a pedir mano dura. En ese sentido, la campaña que venimos realizando es para que, frente a los medios de comunicación y al gobierno nacional y provincial, que no se pronuncian frente a este caso, desde las universidades como movimiento estudiantil, estar a la cabeza de esta lucha, en el sentido de encontrar a Luciano y que no ocurra más el gatillo fácil, que es moneda corriente, en los barrios pobres de la provincia de Buenos Aires. El tema es el siguiente. Por ejemplo, nosotros estábamos pensando en una marcha desde hace un tiempo y Vanessa decía que antes había que preparar y que laburar el barrio. Los pibes del barrio tienen miedo, porque si bien en el barrio el tema de Luciano es conocido, cuando se discute dentro del barrio, tienen que salir 15 cuadras para darse cuenta que la sociedad no sabe de Luciano, no sabe que hay un desaparecido. Entonces la idea es llevar gente a los barrios, que las organizaciones, los militantes, nos acerquemos al barrio, que vean que hay presencia desde afuera, que es un caso que debe trascender a toda la sociedad y que cuando nosotros nos vamos, ellos no están solos, sino que hay organizaciones presentes reclamando junto a ellos la aparición de Luciano. El festival se organiza este sábado 18, desde las 3 de la tarde, es en la plaza República Argentina de Loma del Mirador, que queda en las calles Perú y Necochea. Perú y Necochea. Lo significativo es, por un lado, la fecha es también un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López. Y otra cuestión es que es la misma plaza donde lo secuestraron a Luciano, donde el personal del policial del destacamento de Loma del Mirador se llevó a Luciano.